Las autoridades municipales han sido reiterativas que a pesar de la restricción del parrillero en motocicleta este domingo, cinco empresas de transporte público intermunicipal estarán presos a garantizar la movilidad de los votantes tanto en la zona urbana como rural. Haciendo toda la socialización a los partidos y movimientos políticos que se encuentran presentes. Es importante decir que no es restricción de la motocicleta sino del parrillero como tal. De igual forma se le dice a la comunidad que se va a contar con todas las medidas de movilidad. Esto es en cuanto a la prestación normal del transporte público que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos cinco empresas transportadoras al igual que el gremio de taxistas en el cual van a estar con toda la disposición para que puedan acudir las personas que a bien lo consideren a las urnas y ejercer su derecho al voto. La gran mayoría, algunas inician desde el día sábado y en su gran mayoría termina la restricción hasta el día lunes.